Y el diputado Gustavo Serrano de Demócratas critica que el gobierno esté trayendo al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y lo lleve al Chapare. Esperan que se le muestre la realidad que vive el país en cuanto a la política y que se hable de la repostulación ilegal de Evo Morales, porque ellos también se reunirán con Almagro para tratar este tema, manifestó. En los próximos días el gobierno va a recibir la visita del señor Almagro a nuestro país. Van a ir al Chapare. Nosotros tenemos dos teorías. O van a ir a mostrarle un escenario falso, algo que no hay, o van a ir a mostrar la realidad y pasar vergüenza. El gobierno habla de mostrar la lucha contra el narcotráfico. ¿De cuál lucha estamos hablando? De la lucha contra el narcotráfico que hace de que el narcotráfico haya tomado instancias altísimas del poder judicial, instancias altísimas de la policía. Realmente es una vergüenza la que puede ser la que suceda en los próximos días. Nosotros como oposición vamos a reunirnos con el señor Almagro también. Y quedan muchas interrogantes. Recordemos que hace algunos años el señor Almagro era uno de los principales detractores a nivel internacional que no se respete el voto del 21F. El señor Almagro instaba al gobierno boliviano a cumplir los resultados del referéndum y a cumplir la constitución. También el gobierno boliviano insultaba prácticamente al señor Almagro. Con el pasar del tiempo esto fue cambiando y hoy tenemos que el señor Almagro visita a un gobierno que pretende eternizarse en el poder por encima de la constitución y por encima del voto del referéndum del 21F. La oposición, la bancada de demócratas, ha solicitado una reunión que a través de Cancillería ha sido confirmada con el señor Almagro en el cual se van a denunciar que la aparente democracia que el gobierno boliviano intenta mostrar en este país no es real. Se expondrá al señor Almagro también el intento de una u otra manera de este gobierno de continuar como candidato a pesar que la constitución y el referéndum no se lo permiten. Le expondremos todas estas inquietudes y estas realidades de nuestro país al señor Almagro para que él lleve un panorama real a sus siguientes reuniones y para que tenga un panorama real de lo que pasa en nuestro país. Y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda, dijo que sería ideal que el secretario de la Organización de Estados Unidos o de Estados Americanos, Luis Almagro, participe del inicio de la campaña de Movimiento al Socialismo, dice que quisieran que esté presente para que se dé cuenta del apoyo que le da el pueblo boliviano al binomio Evo Morales, Álvaro García Linera y sea testigo de la multitudinaria concentración. Trabajadores para los sectores, para nuestras seis federaciones del trópico, que el secretario general de la OEA esté presente y pueda realmente él ser testigo de la multitudinaria concentración que vamos a realizar para dar el apoyo a nuestro presidente Evo y obviamente para que se baje la bandera y comience la campaña. ¿Tiene previsto una reunión con opositores, el señor Almagro? Ahí se va a hablar del tema de la reputación de Evo, presidente Evo Morales. Es normal, es natural. Vivimos en un país completamente democrático gracias al proceso de cambio, gracias al presidente Evo que la democracia está encarnada en él. Es normal, es natural que se reúna la oposición. Nosotros celebramos que se reúna, están en su derecho, pero también nosotros vamos a demostrar con una concentración multitudinaria el apoyo a nuestro presidente, a nuestro binomio. Y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, invitó al inicio de la campaña de Chimoré el próximo sábado 18 de mayo, que será desde las 8 de la mañana. Se espera que el viernes, dice a la medianoche, las delegaciones en Santa Cruz salgan para ir a expresar su orgullo de ser del movimiento al socialismo. Por ello será una multitudinaria concentración en apoyo al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera. Vamos a oficializar la participación de Santa Cruz de manera masiva, protagónica, vanguardista en el lanzamiento de nuestra campaña para las elecciones nacionales, en el gran acto de apertura de campaña, una gran concentración que se va a llevar adelante en la ciudad de Chimoré el próximo sábado 18 de mayo. El programa va a arrancar desde las 8 de la mañana y el programa central se estima que se estará desarrollando en torno a las 10 de la mañana. A la medianoche, estamos convocándonos en el cambódromo a la medianoche del día, el viernes en la noche, vamos a ir con nuestras poleras del MAS, con nuestras banderas cruceñas, con nuestras banderas bolivianas a expresar, como siempre, nuestro orgullo de ser masistas. Esta va a ser una verdadera fiesta y va a ser una demostración de nuestra fuerza, de nuestra estructura, de la solidez y unidad del pueblo boliviano autorrepresentado en el movimiento del socialismo.